¡Suscríbete! De... What's the talking? Joder, menudo asco O sea, gracias Twitter porque pongo el año en que nací y me dice Eh, va a haber problemas y no sé qué, no sé cuánto ¡Pam! Me bloquean la cuenta y yo digo en plan de Hola, eh, mmm... ¿Qué está pasando Twitter? Me dice, los padridos de 13 años solo pueden tener cuenta de Twitter a menos que estén utilizados por padridos ¡¿Qué?! Yo me quedo en plan de... Por eso me he tenido que meter para verlas, sacar las imágenes de aquí Y para meterme aquí he tenido que... Me he tenido que meter en el modo incógnito para sacarlo Porque es que si no, no me salía Y... Dios... Mis imágenes H, no mentira No, pero es por los avances, no me van a dejar hacer los avances A ver... He estado a las 4 de la mañana haciéndolo, pero... Hasta que han respondido ya a las 5 y yo ya me había dormido... Justo me había dormido a las 5 menos 10, me había quedado dormido de esa hora Y a las 5 me ha llegado un mensaje diciendo de que ha habido... De que supuestamente mi DNI... Es que no sé... O sea, el documento de identificación... Perfectamente el original te puede salir mejor... No... Dicen una copia... O sea, que me puedo sacar uno de internet de las nalgas... Y decir... Oye, mira... Este es mi DNI... Y ya está... Y ya está... Pero no... En fin... A ver... Lo he enviado ahora... Que me he levantado hace un rato... Vamos a ver que me dicen... Twitter... La caca... Twitter... Esto está pasando a Youtube... Pero que al menos Youtube va mejorando ahora... Poco a poco... En fin... En el capítulo número 10... Pues... Vale... Nos cuenta el pasado de Mile... Otra vez... El pasado de Mile... Con sus amigas... Cuando le hicieron una fiesta sorpresa... Y claro... Sus amigas... Las actuales... Le hicieron una fiesta a... A Mile... Pero no saben que regalarla... ¿Vale? Dicen que... Mile... Estaba encantada... Con una... Con una cosa... Que la ha convertido... Creo que era... Me había ubicado... Si me pasaba ese presupuesto... Y estuvieron... Nuestras amigas... Haciendo una... En una semana... Ignorando a Mile... Para hacer misiones... Y ganar... Lo máximo dinero posible... En fin... Al final... Sobre malentiende... Piensa que... Que... Estaban abandonando y todo... En fin... Un montón de cosas tristes... Pero bueno... En fin... Vemos... Que no era así... Después le cuento lo que querían hacer... Le hacen la fiesta... La lía a Mile... Al final... Porque le cuento los secretos... Que pensan por los que estaban enfadadas... Ellas... Madre mía... La lía a Smile... Pero en fin... Es muy bonita la historia... Muy bonita... Lo menos... Se divirtieron... En fin... Capítulo número 11... Dije que el orgullo... Es algo prohibido... Vale... No he visto el domingo... Porque he estado haciendo un trabajo... Y... Y eso... Por cierto... Después del boot del Hunter... De Akatsuki Hot... Se convirtió en el próximo Ash... De Hunter... Guil... Debido al rápido avance... El bambú roto... Los otros cazadores... Recibieron un solicitud difícil... De rehuir... Pero... Detrás de la solicitud... Había bestias... Pero esta solicitud... No parece ser la única... Eh... Voto Carmesí... Voto Carmesí... Voto Carmesí... Después se haga una amenaza... Sin precedentes... El mayor enemigo... Parece ante... Mayra ahora... Pam... Pam... A ver... Veremos quién... O qué... Bueno... Qué bestia será... O qué... No sé... Tres... Tres... Seis... Ocho... ¿Pesaron? No sé... No sé... No sé... Era un i... No, sí... Pesaron una niña... A ver... Va a empezar... Va a empezar... Vemos aquí... A potocarme así... Tomando... Bueno... Descansando... Antes de una misión... Imagino... Creo... O preparando una misión... La reina Nico Recordad La reina Nico Para el sello Solo por eso En fin Que después también Habéis cubierto otra cosa Sankaku Sankuaka Sankakua No sé cómo se llamaba La de Orozuki La chica Pero también he cubierto Algo de ella De su sello En fin Bueno aquí Maire está diciendo Vale Esta parece que está en el gremio Para empezar Creo que está en el gremio Está diciendo algo serio Ahora a sus compañeras Por la cual Las tres están En plan un poco Asustadas O sorprendidas No sé qué decir Después vemos Reina Nico Reina Nico Aquí con Con su sonrisa Que mata A Maki Mata a Maki A Maki Ha dicho Nico Me va a teñir De pelirroja Para que sea como Maki Y ya Es verdad Luego el nanobot Aquí sale Aquí Que imagino Que algo De estar diciéndole A Maire Obviamente Porque es la única Que puede verlo Nadie más puede verle Y Me pica el pie Vale Parece que aparece algo O aparece alguien Y Maire Y perdón Y Reina hace como Un símbolo Como estrategia Una estrategia planeada Y las tres Se dan cuenta Y van a atacar Bueno aquí Vemos que hay Como excavación Están haciendo Como excavación O algo así Que están espiando O voy a tocarme Sí O sea que es una Consección ilegal O ilegal O algo así Digamos No sé Vamos a ver Bueno me imagino Que es lo típico Van a extraer Materiales Sobre todo En una zona peligrosa Que supuestamente Se puede pasar O yo que sé Algo así Por el estilo Porque muchísima Gente Pauline-san Se encuentra En una situación Apretada Guiño-guiño Pauline-san Chan-chan La costumbre Es que Maire dice San Pues se me canta En fin Les voy a parecer Como una Niña 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 Sí, sí Niña Niña, ¿no? Vale, es una niña Una niña rara No sabemos quién es Pero está Ahí Dentro de esa mina Rara Dentro de esa escalación Mejor dicho A saber quién es Esta Niña Ah, es un niño No No es una niña Por la diadema Por las Estos Por el ¿Cómo se llama? Pestañas Vendrían ser eso En fin Pues nada más Yo creo que Falta dos capítulos Este y otro más De Watashi ¿No? Vale, 19 De Watashi Ya se pasó Eh... Aquí Ya me 12 Va a tener 12 Ok Pues perfecto Pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Espero que Twitter Me recupere mi cuenta Eso sí Para mañana Así que vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.